Hola Mucha gente, muy mal clima Estoy muy contento Solo que, a noche mientras dormía, tuve un sueño que metía las manos en una pintura verde Y amanecí así, lo que no A la una, a las cinco y a las veinticinco Este... El cine es muy testimonial Los diapositivos también Quisiéramos ampliar mucho más las imágenes, pero... Los medios técnicos cuesta mucho dinero y... Por ahora estamos... Digamos, comiendo nada más Este... Hay una carta que me llegó De un tipo que... Se llama... Ricardo Puro Y dice lo siguiente Baires, 27 de octubre del 73 Querido Luis Alberto Espineta Me la trajeron recién acá al camarín Me siento florecer en los gritos de Antonín Me siento ahogar en tu música Y siento que mis poemas están prontos A vibrar con tu homenaje Al más claro de los seres de este siglo Y te escribo porque no lo puedo escribir a Artot Y porque su posición sobre el arte Que sigo como coordinador del trabajo de un laboratorio teatral Es una idea viva sobre el arte y la vida Porque tu música y tu poesía son tan vivas como el arte real Y porque ya... Hay ya pocos silencios y pocos cuerpos sensuales Espero tu respuesta aunque sea silenciosa Por un rock teatro de luz Ricardo Duro 73 Y la dirección Me parece que la forma de contestar era esta Porque aparte de que a mí me halaga que Que me digan que mi música está a nivel real Sobre todo teniendo en cuenta que yo soy muy retirante Y aparte que alguien haya reconocido que Así como lo pienso yo que Artot es uno de los seres más lucidos de este siglo de todo O sea, se conjuga bien con todo lo que venimos pensando Gracias Bueno, vamos a empezar con la musiquita El primer tema que voy a hacer se llama dedos de mimbre Me voy a tocar la jugada Muchas gracias El Caterpillar No se preocupen porque son cintas grabadas que tengo en el cerebro Que pasan Aparte que, por ejemplo, me di cuenta de una cosa En la Argentina se confunden los diapositivos con los antibióticos No, no, no No, no, no La 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 La, la, la. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro Desde gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi muestra con el despertar Aunque se muda mi boca por allá Ya me estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Palota de diez Y esta es mi corteza donde el hacha golpeará Donde el río secará para allá Ya me apuran los momentos Ya me siento lamento Mi cerebro escupe ya el final del historial Del comienzo que tal vez reprenderá Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro Yo he de fusionar mi resto con el despertar Para que se muda mi boca por allá Ya me estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Palota de diez Y esta es mi corteza donde el hacha golpeará Donde el río secará para allá Donde el río secará Me estoy volviendo canción Las hojas cayendo, las quise aplaudiendo. Es un... ¡Vos sé! Es un armometaje con velocidad rápida. Cuida bien a los niños, cuida bien a su mente, dale un sol de dinero, dale un diente blanco, dale tibia leche de mi cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta el mar fuerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste va a viajar a tu mente, cuídalo de toda loca, nunca lo reumprimas, dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta el mar fuerte. Ya que él las mueve hasta el mar fuerte, Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Pero es la luz del sol, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Pero es la luz del sol. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! Adelante. ¡Suscríbete! ¡Negro, preparame unos mates que los grilles están cantando! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás ahora amor? Tu cara es muy gris, tu imagen es barro El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue Quizás esté sentada aquí en una silla de algodón para mirar y mirar ¿Dónde estás ahora que el viento volvió tus manos? ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen es barro ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora que el viento volvió tus manos? El viento volvió a su compañía de algodón para prim� Y yo lo quiero mucho, no sé si toda la gente coincide, pero como la música la hace uno para uno y después la escucha otro, a mí me gusta. No te escapes, psicodélica, yo te abro las puertas de cunas. Mientras el cielo parte vibrar, el calor de ser azul y gris, y azul y gris. No me huyas, luna verde, yo te espero, a pesar de la nieve. Mientras el hombre es el débil de sucios, piensa todo el tiempo que no puedo amar de aquí. ¡Oye! 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 Mientras haya horizontes limpios nele, ¿quién podrá buscar? ¿Quién podrá buscar? ¿Quién podrá buscar? No, yo quiero. Más, ¡Oye! 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 Aparece, no hay nada para hacer, mi ropa flota se ensució con el tren, ahora cruzo la calle Santa Fe, no tengo fuego, la gente está de más. No te detengas, por mi desagento, no te mortifiques, por mi sufrimiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.